Y aquí me encuentro con Alexis Morales, el secretario interino. Y yo quiero saber, Alexis, ¿cómo esta actividad le ayuda a los estudiantes para seguir desarrollándose como líderes? Es importante que los estudiantes puedan participar de plataformas como son las redes de universidades. En este caso, JETS, una red que alberga 40 instituciones en y fuera de Puerto Rico, que promueve la aplicación de las tecnologías hacia la educación, los estudiantes deben hacer uso máximo de las tecnologías en estos tiempos donde es una era globalizada. Puerto Rico necesita utilizarlas también como plataforma para mostrar nuestras realidades. Puerto Rico tiene, por ejemplo, una oferta académica increíble. Tenemos sobre 3.000 programas licenciados, acreditados, válidos en los Estados Unidos, en 51 instituciones, 141 centros académicos. Estos estudiantes son los líderes de esos centros académicos. Al menos 18 instituciones están presentes aquí. Ellos son agentes de cambio y transformación. Son estudiantes que promueven que esas políticas académicas y programas mejoren y pueden servir de herramienta para atraer a otros estudiantes no residentes en Puerto Rico, de los Estados Unidos y del hemisferio. Particularmente, pues esos estudiantes que son hispanoparlantes. Así que es importante tenerlos aquí, es importante escucharles para desarrollar aún más nuestras instituciones y que ellos puedan servirles también de instrumentos, de embajadores de Puerto Rico para lograr que Puerto Rico se transforme socioeconómicamente hablando. Gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias.